Por acompañar, como siempre, hoy, bueno, recibiendo a la gente del INTA, Kevin, alguien de la casa, y Verónica también, pero de la casa más grande, allá del barrio de la Madrid, y por supuesto la gente de producción, Pepín, Pali, y un grupo de chicas y chicos de la ciudad que están incorporándose a un proyecto de generación de puestos de trabajo fundamentalmente, pero relacionados con la producción de la tierra, y apuntando en dos sentidos fundamentalmente. Uno, por supuesto, en el momento de dificultad económica y de escasez de espacios laborales, que haya gente que acceda al mundo del trabajo, que la provincia de general tenga la posibilidad de acceder a productos frescos del lugar y generados con manos de obra local, y además también que esta iniciativa de mercado pueda llegar a ser la exitosa que es todo el proyecto de huerta. Bueno, hoy empezamos haciendo una presentación y sobre todo conociendo las expectativas y lo que cada uno tiene, digamos, de experiencia en cuanto a la huerta. Tenemos chicos que han trabajado en huerta y otros que están dispuestos a aprender. Y justo en este momento estamos en la presentación de la forma que vamos a producir, ya que el planteo es de una huerta agroecológica. Y entonces estamos empezando a hablar de las características de este tipo de producción y resaltando el valor que tendrá todos los productos que van a salir de este lugar. Y somos un grupo de trabajo, en donde hay gente del área de producción del municipio, donde hay gente del área social del municipio, donde estamos nosotros de INTA como parte técnica, además hay una persona con mucha experiencia de producir verduras en la prida. También hay un joven ingeniero agrónomo local que va a apoyar desde la parte técnica y tenemos al grupo de chicos que son los beneficiarios, digamos, de esta posibilidad de empleo y que en conjunto el grupo va a trabajar para lograr producir y llegar a la comunidad con este tipo de productos, de verduras, como dije antes, económicas y sobre todo sanas.